Hola a todos y todas, os traigo otra entrega de construyendo un dinosaurio, creo que es ya la quinta parte y bueno, vamos a empezar, os voy a enseñar que me ha llegado el fascículo número 13 que trae el heterodontosaurus ágil y veloz, la evolución de las especias y el territorio de Innópolis y luego también nos traía esta pieza, decir que al final cuando acabe os lo voy a enseñar todo en todo construido pero ahora por piezas es un poco molesto quizás, también me llegó el 14 que podéis ver que trae, como era la piel de los dinosaurios, el pequeño consonatus y los reptiles voladores en el mundo perdido y también nos ha traído parte de las patas y otro para sujetar bueno, os enseño la parte, o el fascículo número 17 que me ha llegado, voy a abrirlo y os lo enseño nos trae el fascículo número 17 que veis, hay que traer moltíferas espinas para defenderse lambeusaurus y viajar al mundo de los dinosaurios y luego nos trae pues las piecitas, estas que son parte de las garras y otra para montar bueno, os enseño el número 18 que me ha llegado es este, lo voy a abrir y os lo voy a enseñar trae lo que es el fascículo que trae las extremidades anteriores el erasaurus, un bípedo muy primitivo y los primeros dinosaurios en el cine y luego nos trae más pues estas patas bueno, el número 19 que ya me llegó es este este es el fascículo y trae otras teorías sobre la extinción los riojasaurus, el fiel de cabeza pequeña y los picapierta y luego de piezas nos trae una parte de los huesos de las piernas por así decir bueno, por aquí está el 20 que voy a abrir a ver por una parte nos vienen huesos y perdón, creo que de la pierna y también nos trae el fascículo número 20 que habla de sangre fría o sangre caliente el euroactor, la broma del amanecer y los grandes exploradores tengo también el 21 que lo voy a abrir a ver que nos trae, si no me equivoco más huesos de las piernas y el fascículo número 21 que nos trae el fascículo número 22 el colofisis, el dinosaurio absuelto y luego tenemos el cine resucita a los dinosaurios y luego tengo también el número 22 a ver que lo abran perdón por el ruido, si es ruido de fuera que nos trae más huesos de piernas si no me equivoco y nos trae el fascículo número 22 que nos trae el cuello de los dinosaurios el protoceratops primera cara con cuernos y luego los fósiles estudio sobre el terreno y bueno, hasta aquí el vídeo como siempre espero que os haya gustado que le deis a me gusta suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí